Continuamos en 8 Magazine, en los próximos minutos vamos a conocer en profundidad algunos términos con los que conviene que nos familiaricemos porque dentro de poco tiempo van a sonar mucho y quiero entenderlos yo primero y por supuesto compartirlos con todos ustedes. Nos vamos al ámbito universitario, concretamente hasta la Universidad Isabel I para hablar de mentorización, para hablar de un proyecto a nivel europeo del que la Universidad Isabel I es pionera en España. Un proyecto muy interesante del que vamos a hablar con el vicerector de investigación de la Universidad Isabel I, Jorge Mujico. ¿Cómo estás? Buenas noches Jorge. Buenas noches Eneka. Encantados de que vuelvas otra vez y sobre todo muy interesados en este tema. Primero que es muy relevante por el ámbito en el que se desarrolla, estamos hablando de educación a nivel europeo, pero también porque vamos a explicar algunos términos que de verdad van a ser importantes en la formación en los próximos dos años. El proyecto es de dos años, sí. Muy bien. Por ejemplo, este es un programa de mentorización que es una palabra que muchos conocemos, pero exactamente en este ámbito a qué nos referimos, Jorge. Sí, pues a ver, mentorización que a veces se emplea en ámbitos empresariales o en otros ámbitos en el que nos concierne ahora mismo es en el proyecto europeo Erasmus Plus Sport Yodamentos, es en carreras duales. Entonces sí que creo que es relevante explicar un poco el término de carreras duales, que es cuando un deportista, aparte de llevar su carrera deportista de élite, pues quiere también llevar una formación educativa, que puede ser formación profesional o universitaria, como sería nuestro caso. Entonces ahí se encuentran unas disyuntivas de cómo compaginar ambos ámbitos. Es verdad que una carrera deportiva profesional requiere mucho tiempo, requiere centrar una parte importante de la juventud en ese objetivo que es el deportivo, que además termina pronto. La carrera deportiva termina cuando uno es joven y todavía tiene una vida laboral después para la que no se ha podido preparar. Entonces atajar esa disyuntiva es lo que pretende esa carrera dual, ¿no? Exactamente, o sea, es ver que se puede compaginar, porque es la realidad, se puede compaginar a veces las sensaciones de que no. Y ahí es donde las universidades tenemos un papel importante, porque dentro de la programación de esos cursos, de esas formaciones, tenemos que ser conscientes de que tienen determinados calendarios donde tienen que cumplir determinados, pues cuando están compitiendo, etcétera, etcétera. Son unos calendarios muy estrictos que deben cumplir. Entonces nosotros como universidad en el programa de carreras duales intentamos compatibilizar los exámenes o las tareas académicas con sus tareas deportivas. Entonces eso sería el concepto de carrera dual. Y luego el de mentorización, que es un poco lo que me has preguntado antes, Eneka. Ahí lo importante es tener una figura ya con experiencia previa en el ámbito de la carrera dual, como sería un graduado, un licenciado, que ya ha hecho ese proceso ya previamente, que se ha sometido a ese esfuerzo de llevar las dos vías en paralelo, pues contamos con ese tipo de persona, de personaje que va a mentorizar, que va a guiar la trayectoria de nuevos alumnos, de nuevos alumnos que se van a enfrentar a esas dinámicas y que un poco la experiencia de los que ya la han vivido sería muy relevante a la hora de mentorizar. Bueno, tenemos claro a qué nos referimos, que es una carrera dual y qué papel juega el mentor en la misma. Pero ahora vamos a la noticia porque acabáis de conocer en la Universidad de Isabel I que se ha adjudicado un proyecto de estas características que se va a desarrollar a través de solamente tres universidades europeas. Tres universidades y tres instituciones deportivas a nivel europeo. Cuéntanos, ¿cuál es el papel de la Universidad de Isabel I en este gran proyecto? La relevancia que tiene es, pues como has mencionado, es un proyecto europeo, al final implica distintos países. En este caso seis países distintos. Estaría Letonia, Lituania, Portugal, Grecia, España y, me queda uno, Italia, Italia, creo que lo mencionaba, Italia, Portugal, España, Letonia, Lituania y Grecia. Sí, tengo yo aquí. ¿Y Grecia? Sí, justo. Tengo el mapa. Los seis países. Entonces, estos seis países colaboramos en preparar esta formación dual y esta mentorización y lo novedoso es que nos han concedido un proyecto competitivo, compiten mucha gente, en este caso son como ciento y pico proyectos y al final se resumen a unos 20, o sea que realmente es un competitivo altamente. Luego es una cuantía relativamente alta, es un proyecto de 300.000 euros durante dos años. Entonces, durante este tiempo vamos a desarrollar esa figura, a profesionalizar la figura de mentor de carreras duales. ¿Qué implica para la región? ¿Qué implica para Burgos? Pues que realmente seríamos la primera universidad y la primera región y país que va a profesionalizar esta figura de mentor. Entonces, sería relevante porque seríamos un ejemplo, un modelo a seguir en el resto de países, tanto europeos como del resto del mundo, porque es una figura que estamos convencidos de que es fundamental para el éxito de estos deportistas. Pero es una figura con un perfil muy concreto que vosotros tenéis que encontrar y definir en realidad. Estamos hablando de personas que tengan una carrera profesional en el ámbito que sea y deportiva paralela, tienen que tener además cierta preparación en otros idiomas porque es un proyecto internacional, tenéis que hacer ese casting y tenéis que establecer un método de trabajo también. El proyecto al ser pionero es también un proyecto piloto, es decir, nosotros ahora mismo vamos a poner en funcionamiento todo lo que estás comentando, que lo has descrito muy bien, al final es un reto. Tenemos que combinar tres universidades, tres entidades deportivas de seis países distintos en un único proyecto. Para ello tenemos el inglés, que al final es la lengua que vehicular para comunicarnos entre todos los países. Pero también es cierto que tenemos que localizar deportistas y estos mentores y los tutores del proyecto tienen que hablar el inglés. Entonces evidentemente un requisito para formar parte del proyecto es el inglés. Pero también es cierto que cada vez más la juventud está adquiriendo esta competencia lingüística. Y luego el tema es que hay que estructurarlo todo en el sentido de que lo bueno y lo emocionante es que van a poder deportistas de unos países ser mentorizados por mentores de otros, es decir, imagínate que hay alguien en Grecia que está muy interesado en el tema del fútbol o del baloncesto y realmente Grecia no es potente en ese ámbito, pues tener mentores en otros países donde realmente sea un referente en ese deporte, pues para ellos es una oportunidad realmente ser mentorizados por un deportista de élite en el ámbito que desean, aunque sea de otro país, pues eso es lo que permite este tipo de proyectos europeos, conectar distintos países y establecer sinergias a la hora de desarrollar el proyecto. Jorge, el hecho de que os hayan adjudicado porque es así, os hayan elegido para desarrollar este proyecto también, nos da una idea de la internacionalización a la que os dirigís. Sois una universidad muy joven, siempre lo decimos, pero bueno, ya con cierta experiencia, pero claro, esto es ya un paso más, ¿no? La internacionalización de vuestra formación, ¿hacia dónde os dirigís? Claro, hombre, piensa que al final nuestro ADN es la digitalización, o sea que siempre estamos con un ADN, con unos orígenes muy vanguardistas, ¿no? Y la internacionalización es uno de los elementos vanguardistas también en temas de investigación. Hoy en día no se concibe una investigación local, una investigación regional, y el ejemplo es justo la Comisión Europea, como a través de su programa, en este caso Erasmus Plus Sport, como apoyan este tipo de colaboraciones. ¿Por qué? Porque un poco de la expresión de la unión hacia la fuerza es relevante. Nosotros como universidad tenemos muy claro ese foco, o sea, sabemos que la investigación y el éxito, y realizar proyectos de investigación relevantes y que tengan impacto, va a venir de ese elemento colaborativo con otros países y con otros centros, porque a veces el expertise o el mayor conocimiento no está en nuestro país. Entonces tienes que colaborar con otros países o con otras regiones para justamente recopilar o compilar toda esa información, todo ese conocimiento y darle valor en un proyecto de investigación como sería este caso. ¿Y cómo os planteáis este proyecto? Exacto. Nos has contado cómo ha llegado a vuestras manos, tenéis un periodo de dos años para desarrollarlo. ¿Cuáles van a ser los principales pasos? Porque, claro, esta noticia la acabáis de recibir muy recientemente, ¿no? Sí, sí, fue el pasado mes de septiembre y el proyecto todavía no ha empezado. O sea, el proyecto comenzará en enero. Es un proyecto que va por años naturales, sería todo el 2019 y todo el 2020. Entonces, ¿cómo está dividido? La primera parte va a ser todo el conformar justamente ese programa formativo. Es decir, vamos a tener que seleccionar lo que hemos llamado un comité de expertos, que serán pues gente con relevancia en carreras duales en los distintos, en los seis países. Luego vamos a tener que, a través de ese comité de expertos, elegir una serie de tutores, que serán los formadores que van a un poco implementar ese programa formativo y que van a enseñar a esos potenciales mentores a cómo tienen que desarrollarse para que luego el mentor pueda, a su vez, mentorizar a esos alumnos que se enfrentan al reto de combinar su carrera académica con su carrera deportiva. Entonces, ese va a ser el proceso de los primeros seis meses, siete meses, y una vez que esté conformado todo el programa educativo y una vez que esté preparado todas las unidades didácticas y todo el proceso, se va a iniciar la formación de los mentores. Estos mentores van a estar otros seis meses, siete meses, formándose en esta especialización de la figura de mentor. Y luego, el siguiente año, los mentores van a tener prácticas. ¿Y las prácticas cuáles van a ser? Pues se les van a asignar un alumno de carrera universitaria, se les va a mentorizar, va a ser una práctica para guiarles durante unos meses en esa carrera y poner en práctica lo que han aprendido durante la formación, que al final es realmente a mentorizar a esos alumnos que se enfrentan al reto de poder combinar deporte con carrera universitaria. Bueno, pues tenéis un trabajo grande por delante, pero también apasionante. Felicidades por conseguir incorporaros en este proyecto a nivel europeo y ya nos irás contando, Jorge. Ahora que nos visitas de vez en cuando, pues nos cuentas cómo se va desarrollando el proyecto o cualquier otra buena noticia como esta que se presente. Tenemos dos años por delante, entonces espero que podamos contaros las novedades del proyecto. Estupendo. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Nosotros en 8 Magazine vamos a hacer una pausa, una pausa para la publicidad. A la vuelta hablaremos de la actualidad del campo, nos iremos a URA con Gerardo de Mateo, repasaremos la programación más cercana de Lancar, un montón de cosas. Nos vemos hasta ahora.